En la provincia se calcula que son más de 11.000 las personas afectadas. Por eso llevamos ya un tiempo trabajando en la creación de un centro dedicado de forma específica a la investigación, formación y cuidado de personas con espectro autista. Estará la Antequera, en una ubicación privilegiada, es el pleno corazón de Andalucía y de la provincia y hoy le convocamos para informarle de que ya hemos acabado los trabajos para poner en marcha en este lugar un centro de día para atender y generar iniciativas de innovación social a las personas con TEA. En este espacio, que de momento cuenta con 290 metros cuadrados, hemos invertido hasta la fecha un total de 400.000 euros. Nuestro objetivo es que entre en funcionamiento a primeros de año, una vez que esas plazas estén ya conveniadas con la Junta, pero también tenemos un proyecto que va a complementar no solo las personas que van a ser atendidas en este centro de día, sino a personas que no estén en este centro de día, que va a ser una oferta para toda la provincia. También tenemos previsto la puesta en servicio de un espacio, cuyo suelo nos ha cedido la Junta de Andalucía, para atender a estas personas y para desarrollar distintos proyectos de investigación y experimentación social. Esta zona es un gran espacio al aire libre, de 19.000 metros cuadrados, será un espacio de ocio para compartir con las familias, un área de recreo con carácter pedagógico, con huertos, plantaciones diseñadas para involucrar e inspirar, senderos táctiles y recorridos descalzos, etc. Así que, resumo, objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas con TES y su familia, ofrecer una respuesta a sus necesidades académicas, sanitarias, sociales y laborales, capacitar a familiares y profesionales para que puedan ofrecer una ayuda más eficaz e impulsar la investigación de nuevas prácticas que redunden en la mejora de la calidad de vida de estas personas, contando siempre con la tecnología como aliado.